Y a las casas a donde llegamos, a los barrios, a las distintas provincias y comarcas, el pueblo nos reitera una y otra vez, esto tiene que cambiar, esto no puede seguir como se ha venido dando. Y nos ha quedado claro que surge, tras el estallido del 2023, una nueva unidad nacional. Este país que se levantó en contra de la mina, no solo quería que esa mina se fuera, quiere que las causas que provocaron que gobierno tras gobierno y sus socios locales estuvieran dispuestos a vendernos a esos capitales extranjeros, que ese neoliberalismo, el pueblo nos ha dejado claro que quieren que eso cambie. Y esa nueva unidad nacional que exige un país soberano, equitativo, sostenible, ha visto en la campaña de Maribel Gordón del Plan para la Vida Digna la posibilidad de convertir esa unidad, esa nueva conciencia en una realidad. Este pueblo ha cambiado y ahora quiere que su gobierno cambie, que su Estado cambie, que tengamos un gobierno que responda a su pueblo, que el pueblo sea gobierno. Y cada vez tiene mayor claridad que los otros siete candidatos, que los otros siete candidatos que representan ese neoliberalismo, que fue el que provocó el problema de la mina, y que el pueblo teme, efectivamente, que de ganar uno de ellos se repetirían los conflictos, renegociarían con la mina, vendrían a tratar de privatizar la caja del Seguro Social. Hay un temor muy real de nuestro pueblo de que nos quieran mantener en la situación de crisis en la que hemos estado. Pero además de que hay una esperanza real, la esperanza de que Panamá puede cambiar y de que podamos lograr un gobierno que represente a las grandes mayorías y que dé solución a los problemas históricos de nuestro país. Buenos días, gracias a los medios de comunicación social por estar hoy presentes. Estamos a pocos días del torneo electoral del 5 de mayo del 2024. Creo que es una realidad concreta el periodo de crisis institucional que vive este país, una crisis que se está revelando incluso en el torneo electoral, lo que compromete a otra de las instancias, que es el tribunal electoral. Un periodo electoral que, como nunca en las últimas décadas, evidencia incertidumbre. A pocos días hay una indefinición todavía de qué va a pasar con algunas de las candidaturas. Candidatos que se han bajado pero que no renuncian. Otros que algunos señalan están en elaborar unidades entre ellos producto de que no hay diferencia sustancial entre los intereses que representan. Nosotros hemos señalado que se trata de más de lo mismo. Hemos planteado que en medio de esa crisis institucional profunda, la necesidad de un cambio real es urgente, es necesario. Y que tenemos esa propuesta, esa propuesta histórica que viene construyendo el movimiento social panameño. Una propuesta que llama a descentar el país frente a la corrupción y a la impunidad reinante. Pero sobre todo una propuesta que llama a respetar derechos, que llama a la vida digna, que llama al bienestar humano. No es posible que a pocos días de las elecciones uno de los indicadores a nivel mundial demuestran que Panamá ya hoy no está en el sexto lugar con mayor inequidad y exclusión social, sino que se encuentra en el cuarto lugar. Eso lo que hace es un señalamiento de la concentración profunda de la riqueza en nuestro país. De una profunda concentración en pocas manos. El país que más crece de América Latina y el país con más inequidad a nivel mundial. El cuarto con mayor inequidad y exclusión social. Frente a ello, la alternativa. El 5 de mayo se enfrentan dos propuestas. No sabemos cuántos candidatos, pero sí sabemos algo. Hay dos propuestas. El continuismo, la impunidad, la corrupción, la desatención de las necesidades fundamentales de vida de la población y la propuesta del plan para la vida digna. Esa que representamos, esa que lleva la opción de atender tres ejes fundamentales. Uno de ellos, vida digna que significa el derecho al bienestar humano, a las condiciones que hacen la vida saludable, agua potable, alimentación sana, salud, educación, vivienda, ambiente sano, porque enfrentamos un modelo que destruye vida y naturaleza. Estamos hablando de una propuesta del plan para la vida digna que llama a descentar este Estado, a crear un Estado decente, un Estado digno, un Estado que mira, trabaja, acompaña y promueve el desarrollo nacional y social que identifica la cultura como una de las bases fundamentales de nuestro desarrollo, pero que además atiende las reivindicaciones históricas de todos los sectores sociales de nuestro país. una estructura que está llamando precisamente a construir un Panamá decente, el Panamá digno, y por eso llama a que el 5 de mayo la alternativa de votarse, una votación consciente de la población, voto digno, un voto a la casilla 11 que constituye el proyecto de desarrollo nacional y social del pueblo panameño. Maribel Gordón a la presidencia con un compromiso de lucha, de adesentamiento, de desarrollo, de impulso de los sectores productivos por constituyente originaria que clama democracia real participativa de manera directa. Esa es la propuesta que hemos hecho al pueblo panameño que hoy se identifica con el plan para la vida digna y que seguirá caminando. Estamos seguros y seguras que el cambio real va a ser la respuesta de un pueblo que está hastiado de la corrupción, de la pobreza, de la inequidad. 5 de mayo el pueblo panameño hará historia. Por primera vez en su vida republicana este país tendrá un gobierno, el gobierno del pueblo panameño. Mario de Prensa Latina, muchas gracias. Primero un comentario y después hacer la pregunta. Yo tengo la intención de que a ustedes la subestimaron como ha sido la compilación de las firmas. y está en el último lugar y lo logró. O sea, creo que ahora también hay una reversión diferente ante esa propuesta. ¿Cómo usted ve esta reacción, su opinión? y muy vinculado a esto, que tiene que ver con lo mismo, en el resto de los finales de campaña que hemos visto, cada quien como que se compara con Molino, o sea, es el referente que pone en todas las campañas. Entonces, no sé, su apreciación sobre... Bueno, históricamente al movimiento social se lo oculta. Históricamente quieren levantar una información que hoy se traduce en escuestas que son financiadas por candidatos para colocar una visión de quién es el que va adelante. Ya lo hicieron, ya lo vivimos cuando estuvimos en el proceso de recolección de firma. Nos pusieron de último, dijeron que no teníamos oxígeno, que no teníamos condiciones. Aquí está Maribel Gordón, candidata a la presidencia. El 5 de mayo haremos historia. Vamos a demostrar el voto digno de ese pueblo humilde y trabajador. Ese es nuestro planteamiento, ha sido esta visión de un trabajo y un proceso distinto. Frente al clientelismo, la chequera y el yapi hemos llamado a dignidad. Y el pueblo ha sido digno. Así lo demostraron las firmas que recogimos, más de 173 mil firmas. Así mismo va a pasar con los votos. Un pueblo digno, honrado, trabajador que se hará sentir. Hola, señora Gordón, Juan José Rodríguez de la Fiscalía Francesa de FP. Quería preguntarle, ahora mismo faltan tres días para las elecciones, no se sabe, la candidatura supuestamente, supuestamente, digo, si lo dice la sincuestra favorita, está herido. ¿Teme usted que todo esto se traduzca en una crispación el domingo que pueda llevar al país a un, no sé, a un enfrentamiento, un país que además se le va acumulando una serie de frustraciones que nos vivimos durante esos últimos años? ¿Tébe ese gesto que haya algún enfrentamiento llegado el domingo por este tema de inamitar a una candidatura faltando tres días para hacer el tiempo? Bueno, yo creo que el pueblo panameño sabe que aquí realmente se están enfrentando dos propuestas. el del otro sector todos son iguales, todos han sido gobiernos, todos están inmigridos en la corrupción, en la impunidad. Esa es una propuesta de un sector del poder económico o de sectores del poder económico que no logran ponerse de acuerdo entre ellos. Nosotros decimos que en una lucha entre elefantes el que sufre es la hierba, en el caso nuestro el pueblo. pero un pueblo sabio, un pueblo que se ha movilizado en diversas ocasiones, dos oportunidades en los últimos años con mucha fuerza, la lucha del 2022 por las condiciones de vida de esta población y la lucha de 2023 contra la actividad minera y en defensa de nuestra soberanía. Ese pueblo se va a hacer sentir el 5 de mayo. Vamos a demostrar la gallardía, el respeto que siempre hemos tenido como sectores populares. Se trata de un proceso electoral incompleto por todo lo que ocurre. ¿Cuál es su punto de vista frente a este escenario que a pocos días van saliendo nuevos elementos y el cual podría un poco también crear discusión entre el doctorado? Claro, hemos dicho, este es uno de los procesos más indefinidos, inciertos, producto de varios elementos. Uno, la crisis profunda que viven todos los órganos de gobierno. Dos, pugnas interburguesas que no es que tienen diferencias de proyectos, lo que quieren es ver qué capital, qué hegemonía se pone por encima en la conducción del gobierno para llevar adelante con mayor prioridad sus negocios, sus proyectos individuales, personales de los socios. Hemos planteado desde el primer momento aquí la única candidatura en firme es la del movimiento social, es la de Maribel Gordón. Desde el primer momento dijimos no nos bajamos, no negociamos con corruptos, este es un pueblo que merece un cambio real y eso es lo que está clamando la población. Aquí estamos, Casilla 11, Maribel Gordón. Señora Gordón, si se cierra la campaña, ¿qué propone será diferente a lo que ya es muy difícil? Desde el principio hemos hecho un proceso distinto, un proceso cara a cara, comunidad a comunidad, bajo lluvia y bajo sol. Ese es el trabajo del pueblo digno, del pueblo que no quiere promesas, que no quiere venta de humo, que está cansado de las mentiras de los partidos, de los candidatos que se presentan vendiendo cielo y estrella para que después queden estrellados como ha pasado. La población está hastiada de esos procesos. nosotros hemos dicho tenemos compromiso y el principal compromiso es llevar a este pueblo a una vida digna, acabar con la corrupción. Efectivamente hemos hecho un proceso distinto y nuestro cierre será un cierre distinto. Hemos invitado a la población a que nos acompañe. Sabemos que van a estar presentes diversos sectores del movimiento social panameño, campesinos, indígenas, obreros, juventud, mujeres, micros y pequeños empresarios, afro panameños, una identidad de lo que representa nuestra cultura y nuestro devenir a lo largo de la historia de este país. Un cierre no con falsas promesas, no con demagogia, no con mentira, no ofrece nada de lo que ya históricamente han hecho todos mentir y lo vamos a ver en el hecho de lo que han sido sugestiones de gobiernos anteriores. Nosotros hemos planteado compromiso, una propuesta realizable, tangible, concreta que viene y proviene de los propios sectores, lo que aclaman, lo que anhelan, ese Panamá digno, ese Panamá posible, ese Panamá de la esperanza. He dicho, mi compromiso es materializar la esperanza, lo vamos a hacer, tenemos las capacidades, no robo, no miento, no estoy en corrupción, no vendo a mi patria. Ese ha sido el legado histórico, no de Maribel, del movimiento que me acompaña. No hay dos caminos, aquí hay dos proyectos que se enfrentan. El único elemento correcto, la vía correcta para la transformación y el cambio real, el de Maribel Gordón, el de la casilla 11, el del plan para la vida digna. Maribel Gordón viene del movimiento social y lo que hemos hecho es caminar, luchar, defender derechos. Lo haré y lo seguiré haciendo independientemente del puesto y la posición que ocupe. Maribel Gordón no nació en un proceso electoral, Maribel Gordón no muere en un proceso electoral, Maribel Gordón no desaparece en la presidencia de la República. seguiré mi trabajo, ese trabajo de lucha, de respeto a quien me debo, al pueblo panameño. Quería preguntarte en el caso de que ganara el candidato un vino teniendo en cuenta su época de ministro de seguridad con Martínez, con la represión, los muertos y las protestas, sumado a que ahora mismo también parece que hay un grado de frustración dentro de la población panameña, ¿qué supondría para Panamá que Mulino quiera ser presidente del país? Más allá de Mulino, cualquiera de los otros siete candidatos que están planteando que aquí va a llenar un proceso de ajustar cinturones y que el ajuste de cinturones siempre recae sobre la población panameña, sobre la clase trabajadora, sobre los micro y pequeños empresarios, sobre la juventud, sobre las mujeres, sobre la niñez, nosotros hemos dicho seguiremos en la lucha, enfrentaremos el problema minero, enfrentaremos el tema del incremento de las pensiones, perdón, el incremento de la edad de jubilación y disminución de las pensiones, vamos a enfrentar el tema de que no quieren aumentar los impuestos, lo vamos a enfrentar como lo sabe hacer el pueblo panameño en su lucha organizada, con propuestas y en la movilización, ese viene siendo el escenario de un, no de Maribel Gordón, de una población que no va a permitir que se le cercenen sus derechos como seres humanos que producen riqueza y que quieren vida digna. Profesor, aquí tenemos algunas preguntas que nos llegan de medios alternativos de América Latina y el Caribe, por un lado fuera inhabilitada la candidatura de José Raúl Molina y seguramente vaya llegando a algunas preguntas más que le comentaré a la comisión. Bueno, el plan para la vida digna es una construcción, es un plan abierto, es un plan que se elabora a partir de las reivindicaciones sociales de los diversos sectores de este país. Tiene como eje fundamental uno, bienestar humano. es la base de la política económica que vamos a implementar. Tiene el tema de los derechos, creemos en la necesidad de garantizar los derechos al acceso al agua, a la comida, al trabajo digno, al salario justo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la recreación. Tiene el parámetro de levantar una nueva forma de gestar el quehacer público, a descentarlo, la transparencia, la rendición de cuentas real, la participación en la toma de decisiones. Hablamos de democracia real, democracia participativa. Planteamos la constituyente originaria autoconvocada a impulsar esa asamblea. Estamos planteando la necesidad de establecer con claridad el respaldo, la oportunidad, el desarrollo de nuestra identidad a través de la cultura, la necesidad de atender los derechos de cada uno de los panameños y panameñas. Hablamos de derechos humanos para todos y todas como base fundamental de nuestro trabajo, de nuestro plan, ese plan para la vida digna. Llamamos a los sectores productivos a la incorporación plena, llamamos a la juventud, a la mujer, la defensa de estos sectores que están clamando por empleo digno y salario justo. Estamos convocando en nuestra propuesta un accionar a favor de sectores vulnerados por las políticas económicas en términos de lo que son los de enfermedades crónicas, los de enfermedades raras que han sido violentados institucionalmente. Estamos llamando una propuesta integral para los sectores adultos mayores que han sido empobrecidos en este país. Entonces, es una base integral, es una base que llama al desarrollo, al cambio de la política económica en nuestro país. y frente al nuevo escenario dos propuestas, si la propuesta que gana es el continuismo, el seguimiento, aquí lo que va a haber es corrupción, más corrupción y negociado y eso el pueblo panameño ha dicho estamos cansados de ese tipo de relación. Perdón, agrego una más de Barricada TV también de Argentina, ¿qué política internacional debería tener Panamá bajo un gobierno progresista y cómo debería vincularse con el conjunto de América Latina y de México? La política exterior que se propone en el plan para la vida digna se basa en la integración latinoamericana en que Panamá debe cumplir con ese proyecto histórico que soñaron Bolívar y tantos otros grandes patriotas latinoamericanos de lograr integrarnos de lograr esa gran unidad continental que nos permita convertirnos como región en una potencia una potencia para el bienestar de la humanidad una potencia para avanzar en los derechos en las libertades de los pueblos de América Latina y alrededor del mundo y que esta integración debe basarse no solamente en unidad política a través de instituciones políticas sino económicas que se dé a través de proyectos comunes de infraestructura en transporte terrestre marítimo aéreo conexión digital que podamos invertir conjuntamente en ciencia y tecnología en conocimiento en que podamos convertir el continente en una un gran gran red ecosistema de colaboración y de compartir de estos conocimientos que nos permitan ir solucionando los grandes problemas de nuestros países la desigualdad la pobreza el hambre el subdesarrollo que apliquemos todo este conocimiento a la industrialización que existan empresas latinoamericanas que partan de inversiones conjuntas de los estados latinoamericanos que podamos además convertirnos en una región que promueve la paz la construcción de la paz en el mundo el combate al cambio climático y ahí es donde Panamá puede usar su posición geográfica para intentar mediar arbitrar en los conflictos en la región y en los conflictos alrededor del mundo y esto implicaría además una defensa ultranza de la soberanía y la autodeterminación tanto de Panamá como de toda América Latina no permitir más injerencia más intervención más chantaje a nuestras naciones es una política exterior que parte de que Panamá tiene que asumir un papel activo en la búsqueda de la integración que esa integración sea material y a la vez utilizarlo como una palanca para avanzar los intereses de la humanidad gracias 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 Gracias.